Le voy a invitar para que una vez más vayamos a la palabra y vamos a leer sólo como punto de inicio lo que dice la escritura en Isaías capítulo 32 versículo 14 al 19. Ya hemos estado tocando este pasaje en varias ocasiones y hoy sólo lo toco como un punto de referencia de partida para internarnos en lo que Dios quiere hablarnos. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada hasta que sobre nosotros se ha derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierte en campo fértil y el campo fértil se ha estimado por bosque. Dios nos enseña a través de su palabra primeramente estos primeros puntos veamos lo que sigue diciendo versículo 16 y habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia y el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre y mi pueblo habitará en morada de paz en habitaciones seguras y en recreo de reposo cuando caiga granizo caerá en los montes y la ciudad será del todo abatida. Demos gracias a Dios Padre te damos gracias por tu infinita misericordia gracias por tu amor y tu bondad por el cuidado que tienes de nosotros yo te pido Señor que sigas hablando a nuestra vida de una manera especial que sigas ministrando nuestro corazón como sólo tú sabes hacerlo Padre habla nuestro corazón mi Dios trae tu palabra viva mi Dios que cobre vida tu palabra en cada corazón en cada persona en cada oyente en cada hombre mujer que me esté escuchando en estos momentos que tu palabra cobre vida mi Dios en el nombre de Jesús pido tu bendición Padre y de tu gracia y te pedimos que hables una vez más a nuestra vida en el nombre de Jesús lo pedimos y lo recibimos aleluya gloria a Dios internémonos entonces en la meditación de la palabra del Señor hemos venido analizando este pasaje como se ha estado cumpliendo al pie de la letra este pasaje que leemos acá verdad y nos habla de los palacios desiertos que quedarían vacíos quedarían desiertos verdad lo hemos estado mirando y lo vamos a estar mirando en estos siguientes días de una manera más fuerte todavía todo lo que está sucediendo nos habla de la multitud de la ciudad cesará estamos hablando del movimiento cesando las carreteras las calles lugares públicos lugares turísticos todos aquellos lugares quedando desiertos quedando solos hoteles lugares de recreación estadios etcétera etcétera hemos estado mirando precisamente cómo se está cumpliendo tan palpable esta palabra de nuestro Dios y el Señor nos habla muy directamente a su pueblo y al mundo entero a través de este pasaje en tiempos como los que estamos pasando y nos sigue diciendo igualmente que las torres y fortalezas también igualmente servirán como cuevas esto es refugios lugares diferentes lugares que el gobierno ha preparado para un tiempo de guerra nos habla de torres de fortalezas lugares estratégicos estratégicos para ayudar en un tiempo de guerra pues de esta manera debemos de entender debemos de comprender que la palabra se está cumpliendo al pie de la letra es decir esto es los lugares que el gobierno había preparado para poder usarlos como ayuda en tiempo de guerra ahora servirán como un refugio como cuevas como refugios para quien para tanta persona infectada de este problema que está surgiendo y de todo esto que estamos enfrentando como nación y como mundo entero nos sigue diciendo la palabra no solamente de las torres y fortalezas sino dice hasta que el espíritu de hasta que el espíritu se ha derramado sobre nosotros dice hasta que sobre nosotros se ha derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil se ha estimado por bosque este punto quiero que ponga mucha atención ya lo tocamos de una manera superficial pero vamos a adentrarnos más el versículo 15 hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierte en campo fértil y el campo fértil se ha estimado por bosque de que nos está hablando este pasaje nos está hablando de una conversión de una reflexión de un arrepentimiento de una transformación aleluya que dios quiere que el hombre tenga que su pueblo tenga y que el mundo entero tenga aleluya hago una pausa para pedir alguno de mis hermanos que están en las oficinas si me puede preparar un poquito de agua caliente para poder tener un poquito más de libertad en la garganta gloria a dios vamos así a continuar entonces nos está hablando la palabra de lo que es el versículo 15 hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil se ha estimado por bosque entonces nos está hablando de una conversión de un derramamiento del espíritu de nuestro dios sobre nuestras vidas sobre cada vida cada persona para que esto suceda tiene que haber una conversión en las personas en los hombres en las mujeres y de esta manera al haber una conversión genuina una conversión real una conversión auténtica dios derrame de su espíritu de lo alto sobre nuestras vidas y qué pasará cuando dios derrame de su espíritu de lo alto sobre nosotros dice que el desierto los lugares desiertos las fábricas las empresas los restaurantes todos los lugares desiertos se convertirán en un lugar fértil un lugar productivo un lugar especial ese es el plan de dios restaurar restaurar las vidas las personas la economía los trabajos las empresas los restaurantes dios quiere restaurar lo que era antes un desierto o lo que es ahora es un desierto o está quedando como un desierto quiere convertirlo en un lugar fértil en un barbecho un lugar especial fértil lo quiere convertir como lo dice aquí en un campo fértil y lo que pareciera en este tiempo un campo fértil lo quiere convertir en un bosque de bendición algo mayor más hermoso todavía dios quiere bendecir pero cómo lo va a hacer el señor la palabra que nos habla aquí es hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto entonces sucederá esto hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto ya regreso a este versículo porque es la base que voy a usar para continuar pero nos habla igual de lo que es esa transformación del desierto en campo fértil y el campo fértil se ha estimado por bosque nos habla de ello y luego nos sigue hablando de lo que es que habitará el juicio en el desierto en las la sensatez el entendimiento la reflexión el volver en sí el volverse a dios el hombre y el campo fértil y dice y en el campo fértil morará la justicia entonces nos habla de que habrá este cambio dios quiere traer un cambio a la vida del hombre esto es personal esto es individual un cambio a la vida del hombre justificar la vida del hombre con la justicia que él nos ha prometido dice el versículo 17 y el efecto de la justicia será paz y el efecto de la justicia será paz o sea el fruto de la justicia será paz hablamos de la justicia que viene por la fe en cristo jesús al creer en cristo jesús somos justificados por la fe para con dios no solamente que el efecto de la justicia será paz sino dice y la labor de la justicia reposo y seguridad o sea lo que producirá esa justicia no solamente es paz sino también reposo y seguridad para siempre ese es el plan de dios dios no nos quiere abandonar en estos tiempos críticos pueblo de dios mundo entero que me escucha hombre o mujer que estás turbado confundido ansioso desesperado en medio de esta crisis que va a pasar que va a suceder que hago que no hago como le hago y estás desesperado de esa manera entonces dios no nos deja solos en esta situación dios nos promete aunque pases por los ríos no te ahogarás aunque pases por las aguas no te negarás aunque por el fuego no te quemarás porque yo estaré contigo cada momento de tu vida dios no nos va a dejar en todo este proceso a su pueblo a sus hijos aquellos que hemos creído en él y si tú no has creído en él te invito para que hoy hagas de 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 este día tu día para poner tu fe en cristo jesús creer en él y gozar de este reposo lo primero que sucede pon creo en él creer es poner mi fe en cristo pongo mi fe en cristo y como resultado de esa fe soy justificado la justicia de dios viene sobre mí por aquel sacrificio que se hizo en la cruz del calvario trayendo el perdón de mis pecados segundamente después de que viene la justicia de dios sobre mi vida entonces dice que el efecto de la justicia versículo 17 dice que será paz será paz producirá paz habrá una paz que sobrepasa todo entendimiento sobre tu vida y después dice y la labor de la justicia no solamente será el efecto de la justicia paz sino la labor de la justicia será reposo y seguridad para siempre esto es lo que dios nos quiere dar en todo este proceso yo no sé cuánto va a durar esto y no sé lo que va a suceder en este proceso no lo sé nadie lo sabe en verdad hablando personalmente qué va a suceder qué le va a pasar a cada quien quién va a estar expuesto quién no va a estar expuesto a toda esta situación no lo sabemos tenemos que estar preparados de cualquier manera en las noticias qué es lo que se está diciendo que el 50 por ciento o más del 50 por ciento de los habitantes de california van a ser infectados por esta bacteria en lo que está diciendo el noticiero esa es la estadística que están dando los medios pero yo no puedo asegurarte que va a pasar con una persona o con otra porque yo lo ignoro sólo dios lo sabe pero no importa lo que pueda pasar mientras tengas paz seguridad mientras tengas a dios a tu lado vas a poder enfrentar esta crisis seguro tranquilo confiado y con paz en tu corazón de cualquier manera por eso dice y el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia reposo te dará descanso reposo y seguridad para siempre sigue hablando y dice el versículo 18 mi pueblo habitará en morada de paz mi pueblo habitará en morada de paz ahí te quiere tener dios en morada en habitación de paz con una paz maravillosa en tu corazón ahí te quiere tener y dice en morada de paz en habitaciones seguras y en recreos de reposo esa es la promesa de dios en medio de este proceso dios quiere tenernos en reposo en recreos de reposo y en esa seguridad dice cuando caiga granizo en este caso dijimos ya no es granizo cuando caiga esta plaga sobre nuestra ciudad cuando caiga esta plaga en todos nuestros alrededores va a caer dice cuando caiga esta cuando caiga granizo en este caso habla en el tiempo antiguo era granizo ahora es esta plaga del coronavirus está diciendo entonces cuando caiga caerá en los montes y la ciudad será del todo abatida estamos mirando ya varias ciudades de esta manera países enteros miramos a china de esta manera miramos a italia de esta manera estamos mirando a españa que está entrando en esta situación alguien dirá pues eso está lejos retirado de nosotros hermano no me preocupa bueno pues si no te preocupa eso estamos mirando ciudades más cercanas como nueva york batallando más fuertemente con esta situación y las ciudades de alrededor de nueva york y así vamos a mirar la situación en las ciudades grandes san francisco los ángeles las situaciones que se están dando porque te digo esto porque no quiero que vivamos en ignorancia de la realidad de lo que realmente estamos por enfrentar o estamos enfrentando pero esto no es para desesperarnos no es para angustiarnos no es como dijeran el mundo no es para aguitarnos sino para fortalecernos en dios para llenarnos de confianza en nuestro dios para tener la paz de dios en nuestro corazón buscarla hoy más que nunca y poder tener la capacidad para enfrentar lo que venga si no llega algo más fuerte gloria a dios esa es nuestra oración si todo pasa y nada sucede gloria a dios que bueno eso es lo que anhelamos y pedimos a dios pero nadie tenemos seguridad de que así sea todos tenemos el riesgo el peligro de que pueda pasar algo diferente de que pueda suceder algo distinto de que podamos enfrentar repito algo como lo que ya se está mirando en otros países en otras ciudades en otros lugares de una y de otra manera entonces dios quiere que estemos preparados que estemos apercibidos dios quiere que estemos listos y lo primero la primera preparación es la espiritual es la de nuestro corazón de nuestra alma de nuestra mente de nuestro espíritu de nuestro de nuestras emociones que podamos estar preparados ese es el anhelo de nuestro dios para que podamos hacer frente a toda esta adversidad así que mis hermanos vamos y seguimos leyendo lo que dice la palabra cuando estamos mirando estos versículos este pasaje de esta manera debemos de entender que dios lo que está buscando es que en medio de las tragedias en medio de las crisis que suceden que acontecen que nosotros sobre todas las cosas sepamos dónde está nuestro refugio dónde está nuestra fortaleza quién es el que le puede dar un giro de 180 grados a esta situación el único que lo puede hacer es dios lo ha hecho en el pasado lo ha hecho varias veces en un día en un instante le pone alto a una peste a una plaga terrible como esta o peor que esta en la antigüedad lo ha hecho múltiples ocasiones y si dios nos permite ya estaremos mirando en los temas siguientes las diferentes ocasiones que dios lo hizo de muchas formas de muchas maneras en diferentes lugares en un instante dios puede poner un alto a esta situación pero qué es lo que dios espera una vez más según este pasaje que leemos en el versículo 15 es hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto entonces cuando será derramado o qué tenemos que hacer para que sea derramado creer en cristo como nuestro señor y salvador arrepentirnos humillarnos pedirle perdón a dios buscar a dios de todo corazón comenzando con la iglesia de cristo y terminando con el mundo entero que nos escucha mantenga su mente y avancemos en el tema y veamos un pasaje más para poder llegar a diferentes pasajes que quiero llevarle en esta hermosa tarde veamos qué dice la escritura en segunda de crónicas capítulo 7 versículo 13 y 14 si yo cerraré los cielos para que no haya lluvia y si mandaré a la langosta que consuma la tierra o si enviaré pestilencia a mi pueblo si se humillaré mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orar en y buscar en mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra qué maravillosa es la palabra de dios vea lo que continúa diciéndonos el señor en esta misma línea nos dice en isaías nos hablaba primeramente de acontecimientos terribles que vendrían a este mundo que se han cumplido ya en el pasado en la nación de israel y que ahora se están cumpliendo no solamente en una nación o en un pueblo sino en el mundo entero de una manera más general y en este desarrollo que estamos mirando nos dice aquí el señor en segunda de crónicas 7 13 y 14 si yo cerraré los cielos para que no llueva para que no haya lluvia y si mandaré a la langosta que consuma la tierra oiga lo que dice enseguida o si enviaré pestilencia a mi pueblo o sea si llegare una pestilencia entre el pueblo de dios esto es prácticamente lo que estamos mirando esto es prácticamente lo que está sucediendo está habiendo una peste una pestilencia una pandemia eso es lo que es una pandemia una pestilencia sólo que estas pestes tendían llegar solamente a una región tendían llegar solamente a un pueblo tendían llegar solamente a un a una ciudad o si mucho a una nación pero en nuestro tiempo no estamos mirando que la peste pestilencia está llegando a una ciudad solamente o a un pueblo o a una nación sino al mundo entero está golpeando y azotando esta pandemia a la humanidad pero entonces qué hay que hacer qué puede hacer el hombre cuando estas cosas llegan sobre la humanidad qué puede hacer sobre todo el creyente primeramente el pueblo de dios y segundamente el mundo entero el mundo entero qué puede hacer lo primero que dios dice es lo siguiente dice si se humillar en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orar en y buscar en mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra qué promesa tan maravillosa qué promesa tan gloriosa nos da nuestro dios qué es lo que dios pide y busca del hombre para él glorificarse para él mover su mano en favor de la vida del hombre en favor de su pueblo y en favor de la humanidad en general qué es lo que dios pide dice si se humillar en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orar en y buscar en mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra qué maravilloso oiga no es tanto lo que pide nuestro dios es algo muy sencillo lo mismo que nos decía en isaías una conversión un cambio de vida para que dios derrame sobre nosotros su espíritu y sea sanado el campo que se parece a un desierto repito si lo miramos figurativamente a nuestro tiempo son empresas desoladas fábricas vacías como un desierto por nuestros alrededores por un lugar y por otro en lo que estamos mirando lo que antes eran campos fértiles no sólo hablando de un campo literal donde hay tierra sino la empresa es un campo la fábrica es un campo todos esos lugares empresas de trabajo son campos que están cerrando que están desiertas en estos momentos por la situación que se está viviendo y dios quiere cambiar todo eso pero qué hacemos entonces para que venga la mano de dios interviniendo en favor del hombre en favor de su pueblo en favor del mundo entero si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orar en y buscar en mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra dios busca una conversión una humillación del hombre hacia su dios el hombre se ha creído todopoderoso el hombre se ha creído que él no necesita dios el hombre se ha creído prepotente y capaz de valerse por sí mismo en los diferentes tiempos y medios pero dios permite que situaciones como estas golpeen la tierra golpeen al mundo para que el hombre entienda y sepa y oiga la voz de dios y entienda que lo que dios está queriendo mostrarnos y hablarnos es que el hombre es más débil más frágil de lo que se imagina el hombre está más propenso a ser destruido por cualquier cosa si no es por la misericordia de dios si no es por la intervención divina de nuestro dios por tanto dios busca que el hombre se arrepienta se humille si se humillare mi pueblo si comenzamos a humillarnos dios hará maravillas dios hará proezas dios se glorificará y a eso invitamos al pueblo entero a humillar nuestro corazón delante de nuestro dios como lo hizo daniel allá en el libro de daniel cuando dice que él se humilló y clamó y pidió a dios perdón por sus pecados y por los pecados de toda su nación de sus padres y de todos sus antepasados aunque daniel no era un pecador pero él se humillaba como pecador diciendo perdónanos o dios hemos pecado contra ti hemos hecho lo malo ante tus ojos nos hemos olvidado de ti nos hemos ido en pos de nuestros propios caminos y hemos dejado tu santo camino hemos hecho nuestra propia voluntad y hemos dejado tu voluntad señor eso es lo que nos está diciendo la palabra si mi pueblo se humillare si mi pueblo se humillare entonces dice si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado los primeros somos nosotros la iglesia de cristo y orar en y buscar en mi rostro y buscar en mi rostro no dice simplemente y buscar en mi mano sino y buscar en mi rostro buscar el rostro de dios nos habla de buscar incondicionalmente a dios de no buscar a dios solamente porque nos ayude en este problema sino porque lo necesitamos lo queremos en nuestra vida porque queremos estar cerca de él queremos una relación real con él no solamente un beneficio de que nos guarde que no nos enfermemos o de que si nos enfermamos que nos sane para que sobrevivamos esta situación no es eso simplemente buscar el rostro del señor eso es buscar la mano del señor eso es buscar las añadiduras pero buscar el rostro del señor es lo que dice mateo 6 33 donde dice claramente que si buscamos el reino de dios y su justicia él nos dará todas las añadiduras todo lo que necesitemos como una añadidura busca primero el reino de dios y su justicia y todo lo demás vendrá como una añadidura entonces buscar el reino de dios y su justicia es buscar el es buscar el rostro de dios pero buscar solamente las añadiduras ayúdame aquí dios mío ayúdame acá dios mío mira esta necesidad mira este problema guárdame señor de esta bacteria de este virus eso solamente buscar las añadiduras quedarás igual de solo y de vacío pasará esto y volverás a vivir tu vida vacía y vana que venías viviendo por no sé cuántos años indiferente a las cosas de dios indiferente a la voluntad de dios indiferente a la palabra de dios serás como aquellos leprosos cuando dios cuando cristo jesús sanó aquellos diez leprosos que nueve de ellos cuando lo sanó se fueron a vivir su vida a su manera y se olvidaron de dios solo uno volvió y se postró a los pies de cristo y le dijo aquí estoy señor mío perdóname mi vida es tuya y jesús lo miró y dijo que no fueron diez los que sané dónde están los otros nueve pero esa es la tendencia del ser humano esa es la tendencia del hombre por naturaleza eso es lo que hizo el pueblo de israel repetidamente en el desierto cuando salieron de egipto tenía necesidad clamaban a dios y dios le suplía su necesidad y se sentían bien por ese momento y después volvían con su mismo reclamo actitud arrogancia indiferencia hacia el dios de los cielos cuando solo ponemos nuestra mirada en las añadiduras no tenemos lo real no tenemos a dios solo tenemos la ayuda de dios en ciertas cosas superficiales pero el buscar el rostro de dios como nos dice este pasaje y buscar en mi rostro y orar en y buscar en mi rostro dios está diciendo quiero un pueblo que me ame por quien yo soy por lo que soy y no solo por lo que les puedo dar quiero que me conozcan en verdad quiero que se enamoren de mí quiero que se comprometan conmigo quiero que busquen mi rostro quiero que busquen el reino de dios y su justicia y las añadiduras yo se las daré las necesidades que tienen yo las conozco antes de que me las pidan yo ya las conozco y estoy presto para bendecirlos de una manera sobrenatural aún sin que me lo pidan pero si buscan mi rostro si buscan mi presencia si me buscan a mí y no solo lo que les puedo dar hay grande diferencia de buscar a dios buscar el rostro de dios es buscarlo a él por quien él es amarlo incondicionalmente servirle incondicionalmente no condicionarlo dios si me das esto yo te serviré dios mío si me guardas de esta pandemia de este coronavirus señor te prometo te prometo dios mío que ya toda mi vida voy a ser cristiano y te voy a servir no mi hermanito el buscar el rostro de dios de corazón el buscar el rostro de dios de corazón no es si haces esto dios si haces lo otro si haces aquí si haces allá entonces yo te voy a servir entonces yo voy a comprometerme entonces yo te voy a honrar generalmente para empezar eso no funciona y no se cumplen esas promesas que se hacen y quedan en el aire todo eso muy pronto se olvida la gente de lo que prometió y sigue con una vida vacía una vida pecaminosa una vida alejada de dios y terminan de esa manera entonces dios dice si mi pueblo se humilla y orar y buscar en mi rostro buscar el rostro repito es poder poner nuestra confianza en un dios vivo incondicionalmente incondicionalmente es decir señor como dijeron aquellos tres hebreos cuando nabucodonosor les dijo miren tienen que adorar a mi imagen que he levantado porque si no los voy a echar a un horno de fuego ardiente y que dios será el dios que los pueda librar de mi mano y dice que aquellos tres hebreos le respondieron o reina bucodonosor no tenemos que pensar al respecto de lo que nos dices no vamos a adorar a tu imagen ni vamos a servir a tu dios porque nuestro dios es todopoderoso y el dios a quien continuamente servimos nos puede librar de tu mano o rey y de tu mano nos librará pero sepas una cosa o rey que si no nos libra que no nos libre moriremos pero con nuestra fidelidad nuestra fe firme en nuestro dios eso es buscar el rostro del señor saber que dios es poderoso para librarnos de esta pandemia saber que dios tiene el poder para hacerlo pero decirle señor si tú decidieras otra cosa igual te serviré no te voy a poner condiciones no te voy a condicionar no te voy a cuestionar te voy a servir incondicionalmente te voy a servir sin cuestionamiento no voy a tener que entender o que me expliques qué va a pasar y cuánto va a durar y que de esto y que del otro y que de ahí y si no alcanzo a entender no te voy a servir esa no es la verdadera fidelidad a dios la verdadera fidelidad a dios es como dice isaías 55 cuando dice porque mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos como el cielo es más alto que la tierra así mis caminos son más altos que los tuyos y mis pensamientos más altos que los tuyos yo no sé por qué está pasando esto de una manera más tangible más palpable lo único que sé es que dios quiere que el hombre se vuelva a él pero cuánto va a durar qué va a suceder cuánta gente va a ser infectada qué va a pasar después de esto qué va a acontecer con la economía etcétera etcétera yo no sé pero hay un dios que si lo sabe y mi confianza está en ese dios que lo sabe yo no tengo control sobre nada de eso pero el dios a quien le sirvo tiene el control completo y absoluto de todo lo que yo no entiendo de todo lo que yo no sé qué va a pasar de todo lo que está fuera de mis manos y fuera de mi control no está fuera de las manos de mi rey no está fuera del control de mi salvador él tiene el control completo sobre todo lo que sucede y mientras nuestra vida esté en sus manos él es el que tiene el control de todo y vamos a estar tranquilos y vamos a estar seguros él tendrá cuidado de nosotros de una o de otra manera pero buscar el rostro de dios es indispensable hoy más que nunca no la mano de dios vuelvo a repetir buscar el rostro de dios es buscar el reino de dios buscar el reino de dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura todo lo demás son las necesidades básicas que tenemos señor iremos a pasar hambre se irá a acabar la comida en los supermercados qué pasará qué va a pasar con esto y con otro con aquí con allá no te angusties por cosas que dios tiene control sobre de ellas y tú no tienes ningún control sobre de ellas espera en dios confía en dios dios tiene control de todo esto descansa en dios que dios nos va a ayudar de una o de otra manera veamos entonces qué sigue diciendo versículo 14 dice si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orar en y buscar en mi rostro y se convirtieron de sus malos caminos nadie puede buscar el rostro de dios y continuar en su misma vida pecaminosa nadie puede buscar el rostro de dios y continuar en los mismos caminos llenos de maldad el buscar el rostro de dios nos aparta de los malos caminos por eso dice y buscar en mi rostro y se convirtieron de sus malos caminos dios quiere conversión dios quiere arrepentimiento dios quiere restauración dios quiere tratar con cada uno de nosotros para fortalecernos para fundarnos en un fundamento sólido sobre la roca que es cristo jesús dios quiere esto quiere un trato con el hombre comenzando con la iglesia y terminando con el mundo entero comenzando con el que ya conoce la palabra de dios y terminando con aquel que la desconoce o que no le ha abierto el corazón a cristo para que venga a los caminos de dios y se convirtieron de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra yo oiré desde los cielos entonces yo oiré desde los cielos que tenemos que hacer humillarnos que tenemos que hacer tenemos que orar que tenemos que hacer buscar su rostro que tenemos que hacer convertirnos de nuestros malos caminos y si hacemos estas cosas que dios está haciendo está diciendo si nos humillamos como lo dice acá si oramos hoy más que nunca como lo dice acá si buscamos su rostro una fidelidad y un compromiso incondicional incuestionable si nosotros lo buscamos de esa manera dice entonces dice y buscar en mi rostro y se convirtieron de sus malos caminos se apartaran de lo malo arreglarán ordenarán sus vidas buscando honrarme y agradarme si hacen estas cosas entonces yo oiré desde los cielos y lo primero que sucederá es lo más maravilloso que nos dar descanso reposo y fortaleza perdonaré sus pecados cuando dios trae el perdón a nuestra vida renueva nuestra alma renueva nuestro ánimo renueva nuestra fuerza renueva nuestro caminar y nos da la habilidad para poder desarrollarnos de una manera muy especial dios nos quita las cargas nos quita la preocupación una persona que tiene el perdón de sus pecados esa es la mayor seguridad que un ser humano pueda sentir se siente tranquilo se siente seguro se siente descansando en los brazos de un dios todopoderoso por eso nos dice claramente este pasaje y se convirtieron de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y después del perdón de pecados lo último que viene es y sanaré su tierra sanaré sus vidas sanaré su salud sanaré su economía sanaré todo aquello que haya que sanar dios anhela sanar nuestra tierra sanar nuestra familia sanar nuestra vida sanar nuestra economía sanar nuestra sociedad de tanto crimen y de tanta maldad que hay pero qué tenemos que hacer volvernos a dios convertirnos de nuestros malos caminos buscar su rostro orar a él humillarnos delante de él para que él realice esta obra maravillosa y sobrenatural veamos qué más dice la palabra de dios y vamos a un pasaje más que encontramos en santiago capítulo 4 versículo 8 al 10 oiga cómo lo dice santiago en este pasaje acercados a dios y él se acercará a vosotros pecadores limpiar las manos y vosotros los de doble ánimo purificar vuestros corazones afligidos y lamentar y llorar vuestra risa se convertirá en oro y vuestro gozo en tristeza humillados delante del señor y él os exaltará qué maravilloso por qué dice dios a través de su siervo santiago acercaos a dios y él se acercará a vosotros acercaos a dios y él se acercará a vosotros porque dios se ha estado acercando al hombre desde un principio desde adán que pecó fue dios el que salió primero a buscar al hombre y a decirle dónde estás dónde estás adán adán estaba escondido entre los árboles del huerto en este tiempo se repite la historia sólo que el hombre ya no está escondido entre los árboles del huerto está escondido en el pecado en los vicios en la religión en la maldad en la nueva era está escondido en tanta filosofía en tanta psicología en tantos conceptos que tienen en esta en esta vida y ahí se esconde el hombre se esconde en pretextos en excusas auto justificándose y excusándose en vez de asimilar sus errores y buscar mejorarlos en vez de arrepentirse y buscar un cambio de vida pero dios dice en su palabra entonces acercaos a dios y él se acercará a vosotros por qué razón lo dice de esta manera porque cuando el hombre se acerca a dios es cuando dios trabaja y obra en su vida de una manera maravillosa mientras el hombre no se acerca a dios dios trata de trabajar en la vida del hombre dios trata de hacer reflexionar al hombre dios trata de hablarle al hombre dios trata de de alguna forma trabajar en el corazón del hombre hacer entender al hombre pero el hombre no entiende el hombre sigue su propio camino sigue su propia voluntad sus propios deseos sus propias pasiones y todo lo que él desea por eso dios dice si tú te acercas a mí te vas a dar cuenta que yo estaré presto ahí esperándote para acercarme para obrar para trabajar de una manera maravillosa en tu vida dios desea que el hombre se acerque a él y si el hombre se acerca a él dios no lo rechazará dios no lo desechará dios lo recibirá con los brazos abiertos y será como aquel hijo pródigo que se había alejado de la casa del padre y un día volvió en sí y un día regresó y cuando regresó dice que el padre lo vio de lejos que venía camino a casa de regreso y dice que el padre fue movido a misericordia y corrió de lejos al encuentro de su hijo y lo abrazó y lo besó hizo fiesta porque su hijo que estaba perdido había sido hallado el hijo que estaba muerto espiritualmente había resucitado se había arrepentido había cambiado entonces ese padre simboliza a nuestro padre celestial a dios por eso dios dice si tú te acercas y te vuelves a mí yo me acercaré a ti yo correré con brazos de amor con brazos de misericordia para bendecirte para restaurarte para fortalecerte y hacer cosas grandes en tu vida pero acércate a mí acercaos a mí acercaos a dios y él se acercará a vosotros pecadores limpiar las manos o sea limpiar las manos como voy a limpiar mis manos con jabón con cloro con lejía con desinfectante con antibacterial con que voy a limpiar mis manos no voy a limpiar mis manos solamente con con algún tipo de químico o líquido para quitar la bacteria de mis manos a eso lo hacemos literalmente para quitar la bacteria de nuestras manos literalmente de este coronavirus qué es lo que se está diciendo cada ratito y ratito y ratito por todos los medios por favor la higiene lávese las manos continuamente cuantas veces más pueda seguida seguida seguidamente y le enseñan detalladamente cómo lavarse las manos le dicen mire frótese así y luego así y luego así y luego así y la muñeca y los dedos y que cubra toda la mano para que no deje ni una parte sin enjabonarse y sin limpiarse bien para que toda la mano desde la muñeca hasta la punta de las uñas y todo quede bien desinfectado y bien lavadito con el jabón y si por ahí tocó algo que agarró la bacteria del coronavirus pues se ha eliminado y se muere esa bacteria gloria a Dios qué bueno que estamos poniendo atención a esas recomendaciones y yo no le voy a decir lo contrario yo le voy a decir que haga lo mismo que cuide su higiene que lave sus manos eso es algo sano eso es algo correcto para nuestra vida física natural humana pero en este día yo no solamente vengo aquí a hablarle de su vida física humana natural de eso tenemos mil personas gritándonos a derecha y a izquierda lo que tenemos que hacer mil medios mil noticieros a por a derecha y a izquierda bombardeando con información hagan esto hagan esto no hagan lo otro no hagan aquí no hagan allá cuídense de esta manera de esta otra de esta de otra manera qué bueno que haya alertas para nuestra vida física para nuestra salud física y que de las alertas para nuestra alma para poder volvernos a Dios y que aquel que tiene el control y el poder para poder deshacer en un momento esta bacteria pueda obrar intervenir en esta crisis y en esta situación a nuestro favor que de ese Dios poderoso y maravilloso nos estamos olvidando de él nos estamos olvidando y queremos pelear sólo con armas humanas no es malo seguir todas esas recomendaciones físicas y humanas es bueno pero no deje a un lado lo más importante cuál es lo más importante lo más importante no es lavar las manos físicas eso sí es importante pero Dios dice en este pasaje pecadores limpiar las manos lávense las manos límpiense las manos así como los científicos y los doctores miran el peligro en nuestras manos de contaminarse con esa bacteria y le dicen láveselas muy bien Dios nos dice lo mismo lávate las manos limpiar vuestras manos pero ya no sólo en un sentido natural o literal sino ahora en un sentido espiritual moral en un sentido de acciones hablar de manos habla de lo que hacemos de lo que hacemos de lo que hacemos acciones acciones limpiar vuestras manos limpia tus acciones limpia todo lo que haces hablando del pecado de la maldad que estás practicando que estás cometiendo tus manos están infectadas de pecado dice Dios tus manos están contaminadas de pecado y el pecado es una bacteria peor mil veces que el coronavirus y si no comenzamos a desinfectar nuestras manos espirituales es decir nuestras acciones nuestras malas acciones nuestros malos hábitos nuestros hechos que desagradan a Dios como limpiamos nuestras manos de la bacteria del pecado las limpiamos apartándonos del pecado apartándonos de lo malo cambiando nuestros malos hábitos nuestras malas costumbres nuestras malas acciones delante de nuestro prójimo delante de los que nos rodean y de esta manera nosotros podemos lavar nuestras manos limpiar nuestras manos porque Dios dice veo tus manos sucias y lo que tocas lo contaminas te acercas a una persona y la contaminas le hablas de perversiones le hablas de cosas malas le hablas de maldiciones le hablas de tanta basura que contamina nuestras manos espirituales nuestra vida nuestra alma repito acciones nuestro caminar nuestro desarrollo actitudes que tenemos hábitos que tenemos y todo eso contamina nuestras manos hablando en un sentido en un sentido emocional en un sentido espiritual y Dios quiere que no solamente limpiemos las manos físicas sino que así como con tanto cuidado y de tanta forma y le dicen por 20 segundos lo mínimo gloria a Dios que bueno apeguémonos a lo que se nos dice si le dicen que tiene que tallárselas por 20 segundos pues talléselas por 20 hasta 25 que le dé vuelta por un lado y por por otro dele vuelta de la manera más efectiva para que tenga manos limpias pero qué terrible tener nuestras manos físicas limpiecitas y las manos espirituales sucias y contaminadas en nuestra alma y delante de Dios Dios dice Dios dice veo tus manos muy limpiecitas hijo físicamente pero veo tus manos espirituales tus acciones veo tus conductas veo tus hábitos veo todo eso completamente contaminado por la bacteria del pecado y eso te va a destruir mucho más eso infecta tu alma infecta a los demás que te rodean y te lleva a la destrucción y a la condenación eterna entonces volvamos a la palabra del Señor vamos a avanzar dice acercaos a Dios y él se acercará a vosotros pecadores limpiad las manos agrega y dice y vosotros los de doble ánimo y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones los de doble ánimo quienes son los de doble ánimo quienes son los de doble ánimo quienes el hombre de doble ánimo el hombre de doble ánimo es aquel que no tiene estabilidad ni firmeza es aquel que hoy dice si Dios te seguiré y mañana dice siempre no si señor te obedeceré señor es que eso es muy difícil y en otro momento si señor caminaré contigo en otro momento no señor es que ando muy cansado la persona de doble ánimo hoy quiere mañana no quiere hoy se afirma y mañana no quiere nada una persona que está firme una semana y otra semana no y un día hace la voluntad de Dios y otro día no quiere nada con Dios o completamente pasa por desapercibida la voluntad de Dios los de doble ánimo no es tiempo de estar vacilando claudicando con doble ánimo es tiempo de afirmar nuestros corazones es tiempo de afirmar nuestra fe es tiempo de afirmar nuestras convicciones en Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador por eso dice este pasaje y vosotros los de doble ánimo purificar vuestros corazones el doble ánimo es un problema del corazón es un problema de acá adentro se manifiesta hacia afuera una persona inestable una persona que está vacilando claudicando una persona que no tiene certeza ni seguridad doble ánimo comienza el problema en el corazón por eso dice vosotros lo de doble ánimo purificar vuestros corazones que causa el doble ánimo el doble ánimo lo causa un corazón dividido un corazón que no está firme en Dios un corazón que que le da lugar al pecado y le da lugar a Dios aparentemente pero no tiene ninguna seguridad está bailando cavilando por qué razón porque es de doble ánimo no es tiempo para eso como dijo el profeta Elías en el tiempo antiguo si Baal es Dios y de en pos de él pero si el Señor nuestro Dios es el verdadero Dios entonces servidle fielmente a él pero no estén cavilando hasta cuando dijo Elías claudicaréis entre dos pensamientos entre hasta cuando estaréis diciendo servimos a Baal y servimos al Señor de los ejércitos hasta cuando seguiremos en esas posturas dobles hasta cuando seguiremos con una doble vida eso es el de doble ánimo doble vida doble manera de conducirnos y de caminar y de vivir hasta cuando se terminará la vida de doble ánimo la vida de dos caras ser uno adentro y otra fuera de casa ser uno en la iglesia y otro fuera de la iglesia hasta cuando terminará el doble ánimo hasta cuando terminaremos de vacilar entre dos ánimos y seamos íntegros y firmes y estables y seamos los mismos en todo lugar y el compromiso con Dios lo abraces fielmente y seas el mismo dentro de tu hogar con tu esposa con tus hijos que el mismo que eras en la iglesia como te comportas en un lugar también en el otro y también en el trabajo y también en la calle pero hemos estado vacilando con dos ánimos un ánimo en la iglesia aleluya alabaré 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 a mi Señor cantando y alabando pero afuera salgo a la calle y cambia mi ánimo y me parezco al mundo y quiero al mundo y deseo al mundo y me enredo con el pecado del mundo doble ánimo doble vida doble personalidad eso es lo que nuestro Dios nos está hablando en este pasaje de su palabra en estos temas tan fundamentales en estos días críticos en estos días importantes de reafirmar nuestra vida delante de Dios entonces nos habla al de doble ánimo purificar nuestros corazones porque el doble ánimo nos lleva a la destrucción el doble ánimo nos lleva a la condenación el doble ánimo nos lleva a una inestabilidad espiritual emocional y física el doble ánimo nos lleva a perder nuestra convicción firme de fe en Dios el doble ánimo nos lleva a claudicar y a vacilar el doble ánimo no nos da seguridad no nos da estabilidad doble ánimo doble vida doble personalidad es tiempo de arreglar esa área porque Dios me muestra en estos momentos cuántas personas me están mirando a través de su televisor a través de las redes en estos momentos y esta palabra es exclusiva para ti para ti para ti que has estado con ese doble ánimo que has estado con esa doble vida que has estado con ese doble esa doble personalidad esos dobles hábitos esas costumbres siendo uno acá y otro acá siendo uno allá y otro allá diferentes uno cuando te acercas al pueblo de Dios y otro cuando andas con tus amigos del mundo cambia tu personalidad completamente doble ánimo purifica tu corazón arrepiéntete humillate y vuélvete a Dios con todo el corazón ahora que aún hay esperanza hay tanto más que quiero compartir a través de este pasaje pero el tiempo nos ha ganado en esta preciosa tarde y quiero detenerme en estos momentos voy a continuar con este tema así que te invito que estés en sintonía de la programación voy a continuar con este tema que es de suma importancia pero ahora hago una pausa tú que me estás mirando a través de tu televisor o de los medios de comunicación te invito para que medites en lo que Dios nos ha hablado créeme que esta palabra no es mía no es mi palabra no es mi entendimiento no es mi razonamiento no lo es te lo digo porque yo yo sé lo que hay en mi entendimiento y en mi razonamiento y sé cuando es Dios el que pone una palabra directa para ti para la audiencia y esta es una palabra directa para ti para la audiencia comenzando contigo que te haces llamar pueblo de Dios iglesia de Dios es tiempo de meditar de asimilar de reflexionar y de volvernos a Dios de corazón de dejar de estar vacilando y claudicando entre dos pensamientos de dejar la vida doble de dejar todo ese estilo de vida que no es agradable a Dios es tiempo de hoy más que nunca hoy más que nunca hoy más que nunca y tu amigo que me estás escuchando que aún no entregas tu vida a Cristo es tu día de acercarte a Dios es tu vida de abrir tu corazón delante de Dios y de permitir que él entre a lo más profundo de tu corazón y cambie tu vida y cambie tu corazón y cambie tu caminar y cambie tu corazón 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 y cambie tu corazón